Omer Chabaya Cuídalo bien tu paloma, yo le digo a mi vecina Cuídalo bien tu paloma, yo le digo a mi vecina Porque siempre está volando, por el techo en mi cocina Porque siempre está volando, por el techo en mi cocina Vecinita, vecinita, le presto mi pajarito Vecinita, vecinita, le presto mi pajarito Para que con su paloma puedan jugar un ratito Para que con su paloma puedan jugar un ratito Anímese pues vecina, a darme su palomita Anímese pues vecina, a darme su palomita Que junto a mi pajarito, puedan tirarse un polvito Que junto a mi pajarito, puedan tirarse un polvito Anímese pues vecina, a darme su palomita Anímese pues vecina, a darme su palomita Oye mi vecinita, como vas a mi pajarito Para carpintería, mando, allá en Chiclayo Cuídalo bien tu paloma, yo le digo a mi vecina Cuídalo bien tu paloma, yo le digo a mi vecina Porque siempre está volando, por el techo en mi cocina Porque siempre está volando, por el techo en mi cocina Vecinita, vecinita, le presto mi pajarito Vecinita, vecinita, le presto mi pajarito Para que con su paloma puedan jugar un ratito Para que con su paloma puedan jugar un ratito Anímese pues vecina, a darme su palomita Anímese pues vecina, a darme su palomita Que junto a mi pajarito, puedan tirarse un polvito Que junto a mi pajarito, puedan tirarse un polvito Anímese pues vecina, a darme su palomita 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 Rony Rey Estudio Y ahora Y en Receta Producciones ¡Gracias!